Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto impactar sus vidas con temas interesantísimos que vamos a llevar a conversación con nuestro invitado especial Martín Flores desde Argentina. Vamos a desglosar el tema, la solidaridad en los medios de comunicación. Bienvenido Martín, gracias por estar aquí en este espacio del programa. Qué gusto tenerte. El placer es mío Elaine y no hay nada mejor que tener una entrevista para Miami con el frío que tenemos en Buenos Aires. Así que hago como que estoy en el calorcito de Miami. Qué bueno, pues siéntete en familia y en el calor que nos arropa a todos acá y nos da ese gusto de poder conversar y traer un tema interesantísimo que es el tema de las comunicaciones que hoy en día abundan en gran manera por todos los cambios que hemos nosotros todos en el mundo entero pasado por el hecho de acontecimientos de acontecimientos que estaban fuera de nuestro alcance o de nuestro poder. Totalmente. La solidaridad es un tema tan amplio, a veces tan controvertido, ¿no? Porque yo soy de los que creen que el dar y el estar con lo demás tiene que ser un hecho totalmente natural del ser humano, pero no pasa naturalmente. Se transforma en algo sobrenatural, ¿no? Los que somos hijos de Dios consideramos que el dar sin esperar nada a cambio debe ser la base de nuestra esencia. Así que es un tema precioso, por supuesto, que me apasiona y bueno, acá estaremos dispuestos a estar en contacto con vos, amiga. Gracias, Martín. Solidaria es la comunicación, pero es masiva, es algo fuera de nuestro control. ¿Cómo podemos desglosar para que las personas tengan ese entendimiento de lo que es las comunicaciones? ¿Cómo nos pueden afectar nuestras vidas? Pero ¿cómo podemos avanzar nuestras vidas por las mismas vidas? Totalmente. Los medios de comunicación y la solidaridad, como dije hace un ratito, a veces no va muy bien acompañada. Es decir, creo que un medio de comunicación como el de ustedes es un lugar propicio, como todos los medios de comunicación, de ser un canal para solidaridad tiene que ver con eso, ¿no? Ser solidario, ser agradecido y dando a otro, ¿no? Eso es ser solidario, es decir, está a disposición del otro, no a disposición mía, a ver qué me hace falta. Los medios de comunicación se transformaron en, no estoy hablando de manera total, pero en general los medios de comunicación se transformaron en lo que es relevante para el minuto a minuto. Si el minuto a minuto no es relevante ser solidario, es porque descubrieron un meteorito en Rusia, los medios de comunicación se dedican a eso y se olvidan, se corren del eje, porque el eje se transforma de ver cuántas más vistas tengo, cuánta gente más está escuchando y transformamos a la gente en esas personas que necesitan recibir información que no tenía ganas de recibir. Por eso es una gran responsabilidad para los medios de comunicación entender que muchas veces tenemos que comunicar algo que no es lo que vende para comercialmente, ¿no? Hoy quizás queda medio anacrónico lo que voy a decir, pero hoy por hoy vende ser solidario con lo que pasó en la torre de Miami, allá en el sur de Miami por este acontecimiento tan desgraciado que fue el derrumbe. Y vende eso porque es una tragedia. Si hubiese sido un edificio, si hubiese sido un edificio abandonado, era tan solo un edificio que se derrumbó, la gente no hubiese investigado tanto, no hubiese preguntado tanto, no habría tanto, entre comillas, especialistas en cimientos, en esto y lo otro. Y no, obviamente, está claro que no sé si habría tanta gente solidaridad, solidarizándose con lo que están trabajando como están en este momento. Pero ¿por qué? Porque hay víctimas, hay tragedia, eso vende y mientras estén ahí buscando cuerpos, lamentablemente va a ser noticia. Pero mañana va a ser noticia otra cosa. Y van a quedar, ese derrumbe va a quedar en un quinto plano. Entonces, por eso siempre digo que el eje tiene que ser importante. No correrse del eje. Si vos sos una persona que te consideras solidaria, no puede cambiar si un acontecimiento externo te impacta en tu vida. Si vos sos solidario, tenés que ser, en los medios de comunicación, tenés que mantenerte firme en eso. Aunque el rating no te acompañe. Es decir, aunque vos creas que la gente no está escuchando. No importa. Porque tan solo transformaste una vida y valió la pena. Es decir, el efecto cascada de la bendición. Somos conscientes los cristianos que no tiene, es un río que no para. Estoy pensando en tantas cosas mientras estás desglosando la importancia de lo que es un periodista, de lo que es un canal de comunicación, que debemos de tener el amor al prójimo. El propósito de nosotros es poder comunicar estas cosas, pero de una manera que pueda edificar las vidas. Y no por el simple hecho de ganar más audiencia o más atención, sino hacer una función de veras en espíritu y en verdad. De poder también servir a una comunidad. Servir a las personas que están pasando estos procesos y estas situaciones, ¿verdad? Darle confort, también darle atención a lo que está pasando, pero también a lo que se está resolviendo. No sé si podemos así canalizar y desglosar esto un poquito más, porque tiene que ver también con la raíz humana, con el valor humano y con el amor hacia el prójimo. Nosotros conocemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, la Biblia nos lleva a, creo que de una manera muy gráfica, lo que tiene que ver con el egoísmo y el dar. Es decir, alguien que estaba dispuesto a dar, alguien que estaba dispuesto a hacer cosas para bendecir a lo demás, y otro que tenía un corazón egoísta a tal punto que estaba dispuesto a matar para que esa persona que daba no esté más. Eso es la sociedad. Están, por supuesto, lo que dan, lo que están capacitados y en los medios de comunicación se ve mucho. Y están los que no soportan esa situación. Entonces, tienden a lastimar, a querer romper, a hacer ruido. Nosotros en la Argentina le decimos hacer ruido. Es decir, como esa chica canta tan bien, yo voy a empezar a hablar fuerte para que no se escuche lo que está diciendo. Y eso es parte de la sociedad. Y pasa también dentro de los medios cristianos. No pasa solamente en los medios seculares, como decimos, que es una palabra que no me gusta, pero decimos cuando no tiene que ver con la esencia cristiana. Porque también le está a eso. Porque somos seres humanos con un corazón que tiene que estar totalmente, siempre, siempre, siempre enfocado para no cometer errores. Y eso pasa para los presentadores, para los productores, para los dueños. Es decir, el foco, el equilibrio. Porque sucede esto también, amiga. Sucede cuando hay un exceso de amor. Es decir, vos sí, pero está mal eso, no está mal. Pero si vos te desgastás queriendo demostrar que sos bueno, que vas a terminar agotándote y después no podiendo servir como corresponde. Yo creo que los medios de comunicación tienen que ser equilibrados. La gente tiene que escuchar una noticia de información general, tiene que escuchar qué está pasando en el mundo. Tenemos que informar qué está pasando en el mundo. Eso es lo que yo pienso. Si yo fuese dueño de un medio de comunicación, yo hoy soy productor en CNN, y mi trabajo es dar una información global. Y que la gente después elija. Pero si no está la solidaridad en esa información, el amor, el dar, eso me quedó vacío. No está bueno. Bueno, ahora sí, por supuesto, le vamos a hacer una entrevista a Chayén. No voy a hablar todo el tiempo, mi presentador, no va a hablar todo el tiempo del baile y del canto, o no va a hablar todo el tiempo de, vos sos solidario, vos ayudás a la gente. Y una hora hablando de eso, 40 minutos hablando de eso, el equilibrio, el equilibrio, como un concepto de vida, creo que eso es lo que Jesús nos demostró. Cuando uno dice que soy cristiano, ok, entonces, ¿cuáles son tus valores? Lo de Cristo. Entonces, ok, ¿y cuáles son los valores de Cristo? Vamos a leer los evangelios. Y los evangelios nos muestran a un Dios que se apartaba para estar con su padre, que se apartaba con tres amigos para ir al monte de la transfiguración, y también se apartaba para ir a la casa de saqueo, que era la persona más corrupta del mundo. Porque sabía que si cambiaba la vida de saqueo, iba a cambiar la vida de miles de personas. Y no solamente la que estaba ahí presente, sino la mía. Porque me enseñó a mí, dos mil años después, qué importante es estar con los saqueos, esas personas corruptas, decirles que pueden ser bendecidos por Dios, y hacen las cosas bien, y el cambio se va a ver. Por eso, siempre hablo de eso, del equilibrio, el concepto del equilibrio. Y me encanta ese concepto, porque tiene estabilidad, tiene formación a donde el periodista, el anfitrión, la persona que está conduciendo y está llevando esta información, pues tiene un lugar a donde poder establecerse para poder llegar al lugar definido de a donde debe de llevar esta historia, o este mensaje, o esa entrevista, ¿verdad? Todas esas cosas. Ahora, Martín, ¿cómo podemos darle una definición a todo lo que hemos hablado, a todo lo que hemos conversado, hacer como un resumen y dar un consejo? ¿Cuál sería? Lo primero que es importante con respecto a los medios de comunicación y la solidaridad, palabra difícil para decir, la próxima vez, por favor, que hablemos de la fe, así que es cortita, la solidaridad y los medios de comunicación creo que tienen que ir absolutamente de la mano. Y déjame abrir el juego un poco. El ser solidario también con un compañero de trabajo, el ser solidario con, mismo internamente para trabajar en los medios de comunicación, con los tiempos de cada uno, ¿no? Es decir, son, yo he visto presentadores donde eran, eran dos y no eran solidarios entre ellos. Así que imagínate, ¿qué podían ellos ejercer para afuera? Déjame decirte esto. Si vos tenés en esencia, en tu corazón, el poder dar sin esperar nada a cambio, si tu amanecer, tu comenzar, y se lo digo a la audiencia de la radio, si el comenzar te desprende de vos mismo, vos querés tranquilo que Dios se encarga de que vos, a vos no te falte nada. Y que va a usar su propia vida o la vida de otros para suplir lo que vos necesites. Lo que Dios está esperando de mí, de Martín Flores, es ser una persona que esté dedicada a dar sin esperar nada a cambio. Y la única manera que eso suceda, la única manera que eso suceda es que estemos atentos. Porque si nos pasamos mirando el piso y hoy por hoy con los celulares, aún más todavía, que estamos todo el día con la cabeza mirando para el piso, no vamos a ver la necesidad del otro. Creo que es un tiempo de abrir nuestros ojos, pero de una manera mucho más conceptual, mucho más general, y darnos cuenta de lo importante que es ser solidario. Y cuando nos encontramos con esa esencia, la gente va a encontrar la misma esencia de Jesús. Es decir, ¿de qué manera Jesús nos enseñó que la gente puede conocerlo a Él? A través mío. No tiene otra manera. Es decir, Él eligió que seamos nosotros los embajadores de su vida. No quiso. A través del Espíritu Santo, por supuesto. Pero el Espíritu Santo, ¿en dónde está? En mí. Entonces el Espíritu Santo se va a glorificar si yo lo dejo que se glorifique. Muchísimas gracias, Martín. Has traído información muy importante para nosotros nutrirnos y también guiarnos y tener consciente que estas cosas son muy delicadas y que debemos primero amar al prójimo. ¿Cómo esa persona va a ser afectada? ¿Cómo esa persona va a percibir esa información? ¿Y hacia dónde tú quieres que esa persona lleve esa información para que sea de fruto? Aunque la información sea triste, aunque sea una situación trágica o algo alegador. Quisiera que volvieras nuevamente y quisiera también seguir con este tema. Yo creo que es algo que debemos de seguir conversando y trayéndole a conocimiento a las personas. Es algo que da fruto, dirección y sobre todo conciencia. Muchísimas gracias, Martín. Quisiera que en estos momentos nos dieras información cómo te podemos contactar y que alguna otra y algo que quieras decir que a lo mejor yo no te haya preguntado. Mira, bueno, mis redes sociales están abiertas. El Instagram Martín Flores OK y ahí me pueden escribir y con todo gusto les responderé. un poco te decía hace poquito te decía en la entrevista yo soy productor en CNN y la realidad es que cuando se trata del DAR no hay prohibiciones. Es decir, no hay, nosotros no nos pusieron ninguna prohibición. entonces les invito a que nadie ponga excusas en decir no, pero acá no conviene porque acá puedo ser rechazado, acá no conviene porque esto, uno tiene que dar y van a ver lo mágico, espiritual, lo esencial y cuando hablo de mágico no hablo de magia esa que conocemos de mentira sino la que viene de parte de Dios y cómo va a cambiar vida. Así que bueno, gracias obviamente por tenerme en cuenta es un placer los amamos y bueno, que Dios los reencontre súper bendiga. Muchísimas gracias Martín vamos a tener mucha información que sé que va a ser edificante para sus vidas conocer más a este gran hombre Martín Flores tenemos una publicación en nuestro sitio web que no quiero que se la pierdan es en el www.obmradio.com y también en todas nuestras redes sociales Facebook YouTube pueden accesar toda esta información tan esencial tan importante ha edificado mi vida y yo sé que va a tocar la suya de una manera muy productiva los amo nos vemos en la próxima edición y sí vamos a invitar a Martín Flores nuevamente a la programación nuestra para indagar mucho más en las comunicaciones nos vemos que Dios me los bendiga bye bye que Dios me los bendiga